¿Qué pasa con el jurado general de elecciones? ¿Qué pasa con el jurado general de elecciones? El ser en el Perú inocente es visto como un atributo negativo. La política, no hay que ser inocente, pero la política tiene que tener un contenido de verdad. Ese contenido de verdad se llama institucionalidad. Si nosotros mismos nos reímos de la institucionalidad, no nos sorprenda que el día de mañana dejamos de ser democracia y vamos a jugar al país de quién es más pillo. Lo que se llamaba en épocas del gobierno militar, tu padre lo escribía, el factor sorpresa. Se legislaba con el factor sorpresa. ¿Quién es más cunda en el Perú? ¿Eso es lo que queremos? ¿Ese es el país que queremos? Yo creo que ese es el país que yo rechazo. Yo creo que el país que tenemos nosotros, en que tú te sientas en un juicio penal y el juez te dice, usted puede mentir porque eso no es delito, parece que es absurdo. La mentira en cualquier país civilizado, en sí misma, es un delito. Seas testigo o seas parte acusada. Acá hay que ser cunda, hay que ser con la cintura, esto me los como. Y al final nosotros mismos los comemos en la silla en la que estamos sentados. ¿No nos gusta la institucionalidad? ¿Lo dices por Guzmán? En general, esa es una actitud que se le admira al que es cunda. Entonces, al final del día, no nos quejemos de las cosas que nos pasan. Pedir un poco de verdad en el país es lo que parece que la gente dice, ¿para qué? Ya nos acostumbramos a lo otro. Como te repito, si tú mientes en un proceso penal, no vas a la cárcel por mentir. Miente en Estados Unidos. Por eso hay gente que dice, las preguntas que me hacen en la aduana, qué ridículas que son. Son ridículas para que mientas. En el caso que mientas, vas para adentro dos años. Eso es lo que tenemos que comenzar a ver. O sea, lo que queremos es gente que tenga cintura, zapería, que nos dé la vuelta, que nos engañe. Bueno, no nos arrepintamos que el día de mañana alguien esté legislando con el factor sorpresa. Que ya lo vivimos. El problema está en que la gente que cumplimos con los reglamentos y las leyes, no nos sentimos amparos por el Estado. Ese es el problema también. Claro, porque el Estado... Estamos en el siguiente juego. Yo legislo para inyucarte, y yo trato de inyucarte de vuelta para que no me caiga tu legislación. Estamos en un mundo de mentira. Entonces, eso tenemos que pararlo. Por eso, las respuestas que doy pueden parecer simples, pero lo que yo estoy empujando es otra cosa. Un poco de verdad en el país. Lo que no hay es verdad. Entonces, dicho esto de acá, si el doctor Guzmán tiene problemas de orden formal, bueno, porque voy acá o voy allá, la institucionalidad para. No conozco el proceso. Le deseo lo mejor al doctor Guzmán. Ha hecho un trabajo y un esfuerzo enorme. Pero, nuevamente, ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces, repito, la imagen de que el peruano tiene que ser cunda, vivo, y después cuando tiene problemas, ¿a quién acude? Si él mismo admira ese sistema. Tenemos que dejar eso. Tenemos que buscar un país con un poco de verdad. Bueno, quiere decir que si el jurado está en las elecciones, el día lunes o martes, se pronuncia dejando de lado su candidatura, ¿la candidatura de Julio Guzmán estará bien? Si no cumplió con los formatos, con las fórmulas de la ley, tiene que atenerse a la institucionalidad del caso. Ese tema se conocerá en el momento que se lea la sentencia. Me acuerdo algo un poco no tan lejano. Alec Curi venía en el Callao, ya casi era el alcalde del Callao, y el jurado actuó de acuerdo a la institucionalidad y por un factor formal lo destituyó. Le quitó la posibilidad. Pero lo que le da eso al país es imagen. Imagen que la ley predomina. Imagen que no hay nadie que está por encima de la ley. No es porque yo tenga una posición tal o cual, la ley no me puede tocar. Porque soy multimillonario, la ley no me puede tocar. Porque tengo poder político, la ley no me puede tocar. Porque tengo tal grado en el Ejército de Aviación y la Marina, la ley no me puede tocar. Porque soy juez supremo, la ley no me puede tocar. Porque soy rector de una universidad. La ley no me puede tocar tampoco. ¿Qué pasa en el caso de Acuña? Bueno, en el caso del doctor Acuña, él va a tener que explicar los problemas que se le han presentado. O sea, él, ¿qué pasó con los libros? ¿Cuál es la verdad del tema? Pero la impresión queda es que no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. El caso de Acuña es todavía mucho más, digamos, evidente. Pero, por lo evidente, no tiene ningún reflejo en el ordenamiento legal. Porque, inclusive, mira, el Tribunal de Ética del Juegos de las Elecciones, aun cuando lo llame, le diga, lo sancione, lo que sea, no es vinculante. No tiene ninguna repercusión. No hay sanción. No hay poder de coerción. Mira, Alfonso, justamente, mira. No pasa nada. Este es el país donde tú haces lo que te da la gana y no pasa nada. Es el colmo. No. ¿Es el país que queremos? Estamos en un país... Comencemos por ahí. Complicadísimo. Yo creo que ningún televidente que nos está mirando quiere un país así. Porque a todos nos ha caído una arbitrariedad legal en la cabeza. A todos. Todo el mundo tiene una queja o con el alcalde o con las leyes que tienen que ver con sus negocios. Te voy a explicar. Yo vengo trabajando y conversando con mucha gente a nivel CONOS, a nivel Lima, al centro de Lima. He estado en el Agustín, no he estado en San Luis. Y la sensación es que el gobierno no está de verdad. El gobierno va a ver cómo te saca plata. Entonces, tú vas a cómo te defiendes. Entonces, nos está saliendo... Estamos... Después de 15 años no estamos apreciando el beneficio que le ha dado el sistema democrático al Perú. Olvídate lo que sea el sistema, el antisistema, el contrasistema, el subsistema. Lo que no estamos apreciando es la verdad de estar libres, de la verdad de poder opinar, de la verdad de poder discrepar. Pero nos queda ese rezago de mentira entre nosotros, de farsa. Y decimos, pues, no, pues, en el Perú el Estado no te deja hacerla, pues. Entonces, el pata la ha hecho admirable. Que la haga como sea. O sea, yo te doy el examen para jalar, yo voy a dar el examen para copiar. Que yo conozca, entienda o aprenda, no interesa. Entonces, estamos solos comenzando a cavar esa tumbita en la cual, al final del día, la institucionalidad se jala a la democracia y estamos ante esquemas conocidos y que sabemos el daño que le hacen al país. Entonces, tenemos que tener el valor de ser muy cautos y no dejarnos impresionar por la coyuntura. Ahora, hay un tema que es bien importante a propósito de lo que tú dices y es lo que nosotros venimos repitiendo acá desde hace unas semanas y es el hecho de que hay tres millones de jóvenes que votan por primera vez en esta elección. A esos jóvenes hay varios candidatos que no les están hablando. No les están hablando. y hay unos que sí lo han logrado hacer y está claramente en la demografía de la votación cuando tú preguntas quiénes están con quién en esta elección y por qué hay un 20% de votantes que ha cambiado su forma de pensar en los últimos 30 días y ha votado saliendo de uno y persiguió para otro. Que puede tener que ver con Pedro Pablo Cuchín y su caída. Definitivamente. ¿Cómo es que no es un tema solamente de Pedro Pablo y de su campaña? Es un asunto del país en el sentido siguiente. Para cualquiera que sea resultado el 10 de abril hay que gobernar con los jóvenes en el país. Cualquiera que gane la elección tiene que gobernar con los jóvenes como no lo ha hecho antes nadie. Este gobierno que pasa es mi percepción. Tenía un presidente de 50 y tantos años y una esposa de 30 y tantos años. Tuvo la oportunidad de oro generacionalmente de hacer una cosa en función de los jóvenes del Perú. Fue incapaz, Pedro. Incapaz. Lo que hemos visto ¿qué cosa ha sido? Una agenda propia, personal, llena de cosas X, Y, Z y Z pero nada por el precio y por los jóvenes. Era una finta. Era una finta nada más. Estamos regresando a esa fórmula que te digo. O sea, acá es ¿cómo hago yo para hacerte el macumbeo necesario para venderte un boleto y después hago lo que me da la gana? Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Mira, lo que yo le diría a los jóvenes es por favor analicen verdad. ¿Cuánta verdad eres capaz? Eso es lo que decía Juan Pablo II. También te decía Oscar Wilde. ¿De cuánta verdad eres capaz? Mira, quiero ir a la pausa comercial y regresar pero dejo picando la pregunta siguiente. Esta campaña que estamos viviendo y que termina en 60 días por lo menos en la primera vuelta es también Pedro y eso es lo que quiero preguntarte y tu respuesta quiero dejarla para que la reflexiones. Puede ser el principio del final de una casta de políticos que ya terminaron en el país. Mira quiénes están cayendo y quiénes están quedando arriba y quiénes están subiendo. Si esa tendencia se expresa por 60 días más vamos a tener una suerte de erratia una especie de profilaxis de la política. Se va el partido de Castañeda Alócio se va el PPC se va el APRA se va García se va Lourdes Flores se va el señor Ante los Flores de Zarados con el mayor de los respetos que le puedo tener al señor Ante los Flores de Zarados se va Pedro Pablo Kuczynski se va Alejandro Toledo o sea se van una serie si fuera así estamos pensando pero y quién está apareciendo sube Guzmán outsider insider lo que quieras Keiko que tuvo la digamos la virtud de poder rehacer un mensaje rehacer un discurso para tener un poquito más de visión de la hora para adelante y de repente Barna Echea termina subiendo un poco más no sé pero lo dejo ahí pero quiero comentar sobre esto después de la pausa comercial amigos regresamos con Pedro Laechea de PPK aquí en Redes y Poder ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!